hola cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa de corazón a corazón y desde mi corazón desde mi corazón a tu corazón te quiero dar la más cordial bienvenida y que espero disfrutes este gran testimonio de hoy con una invitada una invitada especial todos nuestros invitados son especiales pero carol es una invitada especial porque ella formó alas para volar voy a contar un poco de ella carol ahumada su instagram es arroba entre alas e hilos después de trabajar durante un largo tiempo como trabajadora social se dio cuenta que le gustaba mucho su labor pero también sufrió incomodidades dentro de su trabajo ella sufrió de acoso laboral y tomó una gran decisión y yo les pregunto una pregunta que yo me hago como una decisión puede transformar nuestras vidas entonces le traigo aquí a ustedes un proverbio chino que me gusta mucho que dice cuando soplan vientos de cambio algunos construyen muros otros construyen molinos bien entonces le vamos a dar una cordial bienvenida de nuestro corazón a carol para que nos cuente su testimonio y cómo ella ha hecho un cambio de vida y cómo lo está disfrutando bienvenida carol hola esto gracias por invitarme a tu programa tan hermoso como parto primero primero decir que está rodeada de colores rodeada naturaleza me encanta eso lo hiciste esto obvio si es parte de mi trabajo actualmente y hace dos años que me estoy dedicando a tejer yo a diseñar mis propios tejidos por ejemplo este gorrito que me encanta este chaleco también y bueno en mi instagram ahí voy publicando todas las cositas que voy planificando diseñando imaginando cada uno de mis chalecos y mis tejidos tiene un sentido que que va muy ligado como al desarrollo de mi vida que he tenido este último tiempo lo que tú mencionabas con los procesos fuertes que he tenido que vivir yo sé que todas las personas tenemos como hitos importantes que nos van marcando pero bueno lo que a mí me sucedió también hizo de que me transformara en esta versión que es hoy en día estoy más alineada con mi esencia con lo que es la misión de mi alma cuál de a ver cuenta un poco de eso cuál es tu misión y cuál es tu misión aquí lo que tú sientes que es en alma como dice aquí alas para volar cuál es esa misión que tú nos quieres compartir mira entonces como tú mencionabas en un comienzo yo estudié una carrera me tomé esa decisión a los 18 años muy joven pensando que eso era lo correcto me entiendes como me dejé guiar mucho por como esta masa de la sociedad que te dice que tienes que estudiar algo que tienes que ser ese alguien en la vida luego salgo al mundo laboral me encuentro como con situaciones estresantes principalmente una jefa que a mí me hizo la vida como muy difícil no me dejaba trabajar ella me hacía abuso psicológico bajó mucho mi autoestima entonces todo ese tipo de cosas me opacó o sea era como que yo en un momento me sentía mal marchita muerta perdida la vida y realmente pensé que mi vida ya no iba a tener otro rumbo y ahí obviamente hay muchas hay personas clave mía por ejemplo mi pareja franco que él un pilar fundamental en mi vida mis padres mi hermana mis amigas también que estuvieron ahí para mí dándome una luz de esperanza porque de verdad yo ya no quería más con la vida de hecho yo decía yo ya fracasé en la vida yo ya no voy a hacer nada mejor me quedo acostada y no no hago nada mejor pero luego durante este como camino empecé a sanar y a perdonarme y a perdonar también a esas personas yo encuentro que eso es lo que iba aprendiendo el perdón en la importancia del perdonar de que a lo mejor la vida tiene altos y bajos pero nuestra esencia tenemos que cuidarla tenemos que cuidar ese ser que somos porque tenemos es un una luz que puede contagiar y vamos conectando con otro tipo de personas yo creo que es lo lindo que también tú hayas conectado con uno de mis vídeos y me haya invitado también este este programa y claro como que eso me he dado cuenta de que a través de mis tejidos he podido expresar mi esencia que es vibrar en amor entregar colores a esta vida que yo sé que tiene luces y sombras pero podemos enfocarnos también en las luces y que también hay momentos hermosos y podemos fijarnos en los detalles lindos que nos rodean por ejemplo llevar los paisajes a mis tejidos o momentos lindos a mis tejidos entonces eso es lo que me gusta transmitir a través de mi trabajo construyendo construyendo molinos entonces porque decía el proverio con el que comenzamos cuando soplan vientos de cambio algunos construyen muros otros construyen molinos y tú estás construyendo cada día molinos molinos de colores muéstrame un poco que lo que que lo que estabas modelando que lo que está bien este chalequito hermoso y que es parte de mi trabajo ahí es no se logra ver pero es así como está y está lleno de gran y estos son grandes que son cuadritos que uno va tejiendo que me encanta a mí la técnica del gran y que es en un tejido crochet que uno va uniendo y puedes ampliar tu imaginación y crear tantas cosas ahí vamos mira ahí estamos ahí sí chalecos sí mira ese se llama reina de la vida reina de la vida porque porque uno tiene que empoderarse ya llega un punto en mi vida que uno dice un yo tengo que pararme frente a la vida como una reina pero desde el sentido de mi amor propio o sea me muestro tal cual soy muestro mis colores al mundo y por eso nace ese chaleco que es largo como una capa de una reina cada uno de mis chalecos tiene una historia a ellos si ese se llama el modelo colibrí le puse así porque después de un viaje al sur que tuvimos con mi pololo yo no sabía cómo ponerle como a este modelo en sí y vimos tantos colibríes tan hermosos que yo quedé nunca me había podido insertar tan cerca de tantos colibríes entonces dije este se lo voy a dedicar a ellos seres tan maravillosos que son parte de nuestra naturaleza y por eso le dije flecos para asimilar sus plumas un tejido muy ligero que te invita como a a navegar entre el campo de la playa el viento estar muy conectado con la naturaleza una terapia esto que tú hiciste parte de tu vida para también poder vivir porque tú también vendes tus tejidos es parte de una terapia de la cual tú pudiste aferrarte y poder salir de esa de esa situación tan tan o esa experiencia diría tan desagradable que no 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 todos quisiéramos vivir y creeme que yo creo que quizás el 90 por ciento de las personas tenemos una mala experiencia por no decir el ciento por ciento porque no quiero generalizar pero pero si en trabajar un poco eso que tú hiciste que de cada situación difícil mira hay otro precioso de cada momento de cada dolor uno puede salir con estos molinos de aire cierto de de en vez de formar obstáculos de que te crear en muros navegar navegar verdad observar con las bolas de la vida mira que el lindo tuve mis regalones que siempre están ahí presente conmigo me acompañan mucho mis pequeñitos mis pequeños maestros grandes maestros si los animalitos un muy importante y la vida de nosotros si la estoy también ese rojito de ahí es el expando el modelo expando mi luz bueno no puedo lo he tejido en varios colores ahí en este en este caso estoy con ese que en rojo con rosado y también expando mi luz porque justamente nace desde esta desde esta oscuridad primero para porque de hecho en uno de los vídeos recientes que tengo mi instagram relato esa historia de que si viajamos los al fondo de nuestros problemas nos conectamos con esa oscuridad que lleven nosotros que nuestras sombras también que son muy importantes porque este va y vende la vida quiere que hay que ir aprendiendo de que la vida tampoco no siempre va a ser color de rosa porque yo cuando uno yo era pequeña juraba que la vida era color de rosa entonces es un aprendizaje que yo he ido adquiriendo de que es un son un vaivén altos y bajos entonces esa en ese bajo que es la sombra nos permite conectarnos con con eso que está ahí con esa espinita con ese dolor que nos está diciendo hoy atiéndeme estoy aquí quiero que me escuches quiero que me abraces y cuando uno le presta atención a eso que está rondando en tu corazón puedes sanarlo obviamente y luego nacer de nuevo en esa luz y expandir tu luz finalmente de nuevo como conectarte con con tu entorno con tu esencia y como hacer renacer constante es muy importante lo que estás diciendo porque así como muchas veces nosotros dejamos de lado nuestras emociones no sabemos atenderlas es como cuando uno recuerda que tiene guatita estómago verdad hígado cuando te duele te recuerdas que tienes cabeza que no solamente la usa a veces para pensar también la usa para crear cuando te duele la cabeza y recién ahí pones atención de que algo está sucediendo pero no lo hacemos así con nuestras emociones y hay veces que esperamos caer en un en un hoyo o en un vacío en una depresión se lo podemos llamar así para darnos cuenta o escucharnos pues si digo contemplar natural la naturaleza pero primero contemplar nuestra naturaleza interna no es nuestra propia esencia pero lo que tú has hecho es traer una luz a muchas personas de esperanza porque tú mismo has dicho estoy trabajando en este proceso de perdón que del día a día y este proceso de reinvención de resiliencia que tuviste de mostrarnos dónde estás ahora de tejer con amor de inspirarte la naturaleza de reconocer cada emoción cada sensación cada sensación que tuve teniendo poder llevarla a este telar es realmente inspirador gracias que lindo si esa imagínate que que bueno de ahí al paso a no sé abrir mi instagram por ejemplo bueno me he dado cuenta hoy en día de que hay personitas que me escriben y me dicen cómo lo haces para subir una foto o para subir un vídeo bueno tanto la foto sino como el vídeo y yo así como pero créeme que de verdad que yo de la primera foto que subí estaba muerta de miedo porque obviamente tu cuerpo como desde la seguridad está diciendo no lo hagas no lo hagas no te enfrentes a eso no salgas de tu zona de confort pero yo creo que en mi interior estaba segura que era algo que tenía que enfrentarme que que tenía que hacer porque era como el primer paso como para poder hacer algo que me gustaba de corazón que era estar más ligada al diseño al arte al crear que algo que también me gustaba a mí de pequeño o sea siempre me gustó como las manualidades hacer mi propia ropa entonces era algo que estaba ahí era como un era como un bebé un bebé durmiendo dentro de mí que quería hacer eso y nacer y y hacerlo y cuánto ayuda cuánto ayudas porque mira tú comentaste que te bajó la autoestima sentías que nueva idea que no pero sin embargo que pudiste enfrentarte a las cámaras y eso yo también como experiencia lo sé porque igual para mí fue súper complicado enfrentarme una cámara pudiste sobrepasar y sobreponerte a esa emoción de lo que el temor es lo que la vergüenza el miedo el ridículo qué sé yo la autocrítica porque hay mucha autocrítica superaste eso encontraste tu sueño lo estás logrando o sea que qué más y ahora te pregunto qué viene ahora qué más sí mira como esto es como el en el hacer me voy dando cuenta por ejemplo ahora cada vez más estoy relacionando mis tejidos con con proceso de importante de que vamos viviendo en la vida por ejemplo que ya tengo el expando mi luz tengo ese que se llama montaña turquesa el chaleco fiesta y ahora sí lo que me gustaría que está como ahí como dando vuelta en mi cabeza es que me gustaría hacer clases de tejido maravilloso siento de que sería una muy linda oportunidad de poder como transmitir mi filosofía del tejido a otras personas que también entregarle como quizás de como vivir que vivan el tejido desde el desde el arte desde la sensibilidad desde la conexión de que no es sólo haya agarró estas lana y me pongo a tejer y que también es válido porque en este mundo todo ser se puede expresar como que era pero desde al menos de mi punto de vista uno va uno va tejiendo y uno va sintiendo los colores uno va sintiendo por ejemplo me pasa yo a veces digo ya aprendí hago una planificación digo todo esto va a ser naranja y no puedo porque en algún momento me digo me escucho mí mismo digo no ponele fucsia ponele pelitos ponele pompones y vas vas escuchando de a ti misma como el ritmo es como una canción un baile no sé no sé cómo explicarlo pero me gustaría transmitir como como esa filosofía del tejido de la expresión de la total libertad porque es un espacio libre si le dejas fleco no les deja así si 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 esto queda más corto más largo yo siento que en todo tipo de confección hay una belleza especial y que he ido aprendiendo porque por ejemplo yo también fui criada mucho desde la perfección entonces para mí no se me permitía mucho equivocarme cuando niña entonces ahora de grande entiendo veo la belleza de otro modo ya desde la desde porque lo imperfecto tiene su belleza o sea por ejemplo ahora mismo estoy usando este chaleco y tengo aquí la hacha colgando y no me importa porque esto le da carácter a mi tejido o sea no todo este este como me lo dije para mí también lo dejé así porque si obviamente lo vendo ahí ahí se lo dejo más obviamente mejor obviamente todo tiene una razón de ser sí me gusta mucho o sea estoy estoy muy muy feliz realmente que bonito una herramienta terapéutica a través de la filosofía del tejido eh me encanta eh yo sé que lo vas a lograr sé que vas a hacer sueño que muchas personas te necesitan y y que van a van a volar igual que tú van a volar van a tejer van a hilar y es maravilloso y así como como tú estás contando tu tu testimonio como está compartiendo esta esta maravilla de de lo que es hilar emociones y la experiencia y llevarlas al tejido para poder compartirlas con otras personas eh te invitamos te invito a ti a que compartas tu testimonio compartas una historia de vida eh compartas tu oficio que también queremos escucharlo y aprender de ti eh tu eh tu profesionalismo tal vez tienes alguna profesión y y quieras aportar en nuestro programa escríbenos escríbenos a administración arroba el centro punto cl ahí está escrito administración arroba el centro punto cl porque vamos a estar con los brazos abiertos y con nuestro corazón latiendo de felicidad esperando tu testimonio y así claro le hemos llegado al final de nuestro programa porque se hace siempre tan cortito bien hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa tu programa de corazón a corazón y hoy no voy a comenzar con un refrán voy a comenzar este programa con dos preguntas primero cuál es tu sueño y qué esperas para lograrlo la invitada de hoy es Verónica Montoya y ella está logrando parte de su sueño y la pregunta es cómo comenzó cómo comenzó Verónica a cumplir este este sueño este objetivo esta meta que ella que en algún momento dijo qué es lo que qué hago y cómo lo hago y cómo lo hago bueno les comentaré que Verónica tiene su emprendimiento que es Artero punto cl y necesitaba ocupar tiempo durante su segundo embarazo cuando comenzó esto hace 15 años y qué hace Verónica hace vitro mosaico vidrio a la flama vitro fusión y orfebrería y además que ellos hace talleres de todas estas maravillas que nos va a contar ahora cuando le demos la más bienvenida con un gran aplauso desde mi corazón a tu corazón pero te recibo y te doy la más cordial bienvenida a este espacio cómo te va hola muy bien muchas gracias súper lindo el recibimiento te lo agradezco un montón y como dice mi emprendimiento partió hace 15 años cuando estaba embarazada del más chico ya y yo tenía mi tiempo muy ocupado y de repente no podía hacer nada porque estaba con un embarazo igual medio complicado y no necesitaba ocupar mi tiempo en mis manos así que ahí dije algo hay que hacer bien y cómo se llama tu hijo cómo se llama esta obra porque él de casa él se formó toda esta obra de arte no mi hijo Alfonso Alfonso ya tiene 15 años va a cumplir 16 gigante pero bien bien qué lindo cuéntame Vero que en qué situación tú estabas que se te ocurrió que dijiste necesito hacer algo cómo te sentías en ese momento mira qué pasó claro en ese minuto que yo estaba yo soy súper deportista y jugaba tenis dos tres veces al día incluso preparándome para un torneo del es un gran slam el abierto de australia pero amateur que se no se conoce se juega antes para ese que clasificar y estaba entrenando para ese torneo y sorpresa quedé embarazada y tuve que dejar de jugar tenis porque jugar fuerte no es compatible con un embarazo así que tuve que dejar y me empecé como a desesperar en la casa y como a mí toda la vida me ha gustado el arte empecé a buscar y ahí encontré un curso de vidrio fundido y me metí y me encantó me encantó el material no es el típico arte del lápiz el papel que me encanta yo también pinto óleo hago todo lo posible que se pueda hacer o sea mi lema si lo necesitas hazlo y si no puede lo compra pero trata de hacerlo entonces ante eso yo dije hoy este material es realmente mágico está lleno de luces lleno de colores es tan dúctil porque puedes hacer joyería puedes hacer ventanas puedes hacer elementos palpables finalmente y una variedad de colores burbujas a veces tú haces algo lo pintas lo metes al horno de vitrofusión y sale sale algo que tú a veces ni siquiera te lo imaginaste porque las burbujas te salen por sí misma tú no no necesariamente las bajas a poner ahí donde tú quieras simplemente salen entonces son espontáneas entonces muy muy bonito muy bonito y eso a mí me encantó y ahí empecé un curso después otro y no para qué qué lindo oye cuéntame el vidrio las flamas de qué se trata esa técnica o esa técnica súper entretenida el vidrio a la flama son varillas de vidrio que son como de un metro y medio entonces uno las corta se trabaja con soplete y oxígeno estos dos elementos se tienen que funcionar para una llama yo en lo personal no trabajo con el oxígeno solamente uso el gas y se va formando con la varilla de vidrio más otra varilla que es el que sostiene el vidrio y se va formando bolitas mira no sé si se alcanzará a ver estas bolitas giren un poco a ver me encanta qué lindo ya todas estas bolitas son bien provienen de una varilla de vidrio que pasaron por el fuego y se van formando las bolitas y después yo hice un un anillo uva porque es pero antiestrés qué buena oye ver bueno tú tú haces estos estas obras y también las 20 me contaste también que trabajas en orfebrería y ahí hay una prueba de orfebrería 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 una cosa fue llevando a la otra entonces pues dije bueno por qué no agregar valor usando metales y aprendí hice otro curso de orfebrería y aprendí bronce cobre plata y ahí se me ocurrió empezar a hacer estos anillos complementando el arte del vidrio y salen cosas muy lindas también el frivolité el frivolité es un tejido que se hace con una naveta yo estoy aprendiendo todavía estoy aprendiendo el frivolité que es súper difícil y también hice mucha joyería con frivolité y ahora que estuvo la pandemia tan fuerte ocupé mucho cobre porque el cobre es súper dúctil súper bueno para los virus y esas cosas que los repele entonces hice harto hice harta joyería en base a cobre qué buena antibactericida sí exactamente cierto oye nosotros que tenemos un país lleno de cobre deberíamos tener cobre en todos lados es cierto sí así pero dos metros y medio una placa de cobre que ya no sé qué más hacer en serio y es muy caro eh no no es caro con respecto a la plata eh la plata está carísima o sea esos dos metros y medio cuestan alrededor de los setenta mil pesos ochenta mil pesos ya y eh una placa de plata de de quince por diez cuesta setenta mil pesos imagínate o sea para que vean claro claro también por eso los los precios porque tú no puedes comprar un metal con otro exacto oye pero cuéntame un poco qué qué en en tu proceso de gestación cuando tú empezaste a trabajar toda esta área artística tú recuerdas con qué emoción te conectaste en ese momento eh no fue fue con la creatividad fue fue ponerle a es que sabes que eso es lo lindo del arte el y ese es el el gran tema entre el arte y la artesanía la artesanía puede ser muy linda tú puedes hacer un montón de de cosas un montón de pingüinitos como digo yo pero el proceso creativo el amor que se pone atrás y que lo lleve el producto marca la diferencia por ejemplo yo tengo una una clienta que la primera vez a mí eso me marcó mucho la primera vez que ella vio mi producto abrió los ojos y dijo sabes que yo necesito tener un producto tuyo porque yo siento el amor que le pusiste a tus obras y eso a mí me marcó entonces traspasar eso a través de un elemento un platito un anillo un aro que traspase eso a mí me marcó mucho y creo que esta la pega bien hecha está bien logrado claro no voy a llegar masivamente probablemente con esa emoción pero si le llega a lo menos a una persona misión cumplida de todas maneras y también la entrega que tú das se canaliza y eso canaliza emociones y por eso lo siento como algo muy terapéutico y te preguntaba con qué emoción tú te conectaste al comenzar estos talleres de aprendizaje para ahora entregarlos con qué emoción tú me dijiste uuuh difícil pero yo lo interpreto como que tú te incorporaste o te conectaste con el amor incondicional para entre para aprender el recibir y también para hoy día entregar a través de ese amor incondicional claro y es todo que el arte en chile tú sabes que no es muy no es muy aceptado es que hay poco conocimiento de lo que es arte y los artistas muchas veces cometemos el error de no eso no es arte y ponemos la vara inmediatamente sobre los errores que hay aquí pasando por encima y aprender de esos errores y avanzar si lo importante es que valoremos el arte exacto oye Vero habían algunas algunas fotos pero no sé si vamos a poder mostrarlas ahora porque hemos tenido unos detallitos con la conexión pero cuéntenos un poco cómo cuánto duran tus cursos cómo son qué es lo que necesitas si necesitan invertir mucho o ahí mira ahí están ahí están las muestras qué bonita mira hay un color que me encantó por lo demás pulsera es de cobre con frivolité esa mira pulsera ahí mira qué linda esa claro ese es cobre con frivolité claro claro vidrio fundido ahí hay vidrio a la flama ahí está mira con y eso esos esos materiales esas herramientas se consiguen en el mercado o tú las también la confeccionaste no mis talleres es todo incluido solamente presencia de la persona presenciales ya no hace también solamente presenciales algunos talleres presenciales justamente por los materiales y herramientas que se ocupan porque hay pulidoras hay hornos que son de alto costo entonces no para hacer un taller si no te vas a dedicar es poco probable que lo compres entonces yo los entrego acá se usan se los les enseño a usar las herramientas con las medidas de protección de seguridad que se requiere para cada uno por eso también que lindo los llaveros me encantaron me encantan oye Vero cuéntanos dónde dónde haces tus clases en qué en qué en qué comuna o en qué en qué provincia dónde estás yo estoy en santiago en la comuna de las condes en avenida manquehue mis datos los van a encontrar en el instagram ahí nos podemos comunicar el instagram es artero.cl los materiales todos incluidos duran aproximadamente dependiendo del taller entre dos horas y dos horas y media son generalmente cuatro clases y y finalizado el el taller se entrega las obras que el alumno hizo porque se hacen varios varias cosas eh dependiendo del curso que tome eh pero se entregan todas las obras se las llevan eh yo cuando aprendí me hicieron hacer algunas cositas y yo dije no yo quiero hacer algo mejor eh quiero quiero que use la obra entonces no hacemos un un portalápiz chiquitito sino que hacemos una lámpara al tiro entonces después la persona se lleva su lámpara la luce en su living o en su dormitorio donde quiera ponerla eh claro no es muy grande pero es la base para para aprender la técnica y eh un diploma de arte pero sí es entretenido es entretenido no te vas con lo vacío perfecto oye pero también vi que le haces al diseño la costura tú misma coser todo me daba un sombrero me daba un sombrero yo tuve diseño y vestuario nunca hablé de coser vea aprendí pero andaba chutes con la máquina porque realmente me cargaba coser te juro que termino sí porque hay que ser retallista que tenés paciencia sí yo era una vieja chica yo era como en el 1800 yo ese tejer palillos crochet les sé bordar jajaja aaaah y qué cosa sí esta taqueta me la hice yo mira y trato de hacer lo más posible como dice mi lema si no puedes hacerlo ahí recién sale a vitrinear o sea yo a veces vitrineo mi hija me dice ay mamá me encantó esta blusa me la puedes hacer porque eh me entretiene eh y y es entre es que es muy entretenido coser es muy entretenido y cada cada pieza que uno hace eh tiene tiene su cuota de de tratar de hacerlo bien pues sí hay dificultad entre medio entonces hay que ir tratándolo oye yo tengo mi máquina coser ahí pero no la voy a llevar si voy a Santiago si voy a Santiago te voy a ver para que me enseñe a coser ¿sabes qué? todo sucede cuando uno tiene un como una mala experiencia o en alguna situación que te causó algo de dolor eh tú te 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 bloqueas te tranca y tú sabes que yo en esa época murió justamente mi tía abuela que yo era súper apegada a ella entonces todo está este bloqueo eh energético con 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 las máquinas de coser con la costura en sí eh con el diseño bueno con el diseño no tanto pero porque después seguí trabajando es como que me 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 bloqueé a continuar con 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 el aprendizaje de esto que tú dices que es súper maravilloso que que la máquina de coser y todo toda mi familia mi abuelita mi tía abuela todo cosía le encantaba porque era un arte súper femenino en esa época las mujeres en la casa hacían la ropa de las hijas y era así haciendo su entonces eh y todo se puede superar así que yo me me voy a proponer superar eso y voy a empezar a a a coser también qué lindo oye es que sabes tú que eh hay un tema también de del querer hacerlo eh yo hace en este departamento vivo hace 11 años 12 años más o menos ¿no? y quería poner unas repisas y pregunté eh a empresas de diseño de carpintero te juro jime te juro mínimo un millón y medio y yo dije pero si son repisas por dios y mi marido me dijo bueno hazlas po y yo fui agarré eh el metro empecé a tomar medidas qué se yo bueno cuento corto las repisas de esta casa están todas hechas por mí porque no 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 estaba dispuesta a pagar el costo que me pedían y por otro lado yo pude po por qué no y agarré la madera el cerrucho la pintura el pegamento y démosle po así que hasta las repisas están hechas por mí te pasaste una mujer completísima te pasaste pero qué pasó con con el deporte me contás que tenías una lesión que yo no podía seguir eh es que sí le puse power a mi cuerpo a mi físico y me dañé la columna eh es la es la lesión del chino río en la columna y es tremendamente dolorosa entonces yo de repente cada cierto tiempo ando con mi bastón porque me cuesta hasta caminar y la última crisis que tuve fue hace como menos de un mes y ya ni el bastón pude eh me aliviaba nada así que bueno tuve que ir a ver médico resonancia que se yo y tuve un desgarro muscular en la columna bueno en el músculo que sostiene la columna gracias a dios no fue eh eh físicamente la el hueso pero si el músculo y y y duele pues duele y eso te hace ir a la cama y ah no 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 me gusta y como 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 te sientes a ver al 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 no poder realizar deporte y al estar haciendo toda esta esta arte ha servido como para simplificar un poco esa esa carencia de algo cuando uno deja de hacer deporte y que ha sido como apasionada en eso siento una carencia cuando cuando deja de hacerlo verdad como ha cumplido un poco esa carencia esta beta que tú tienes artística claro fue el tiempo justamente que yo tuve que que aprender a a a ocupar en otra cosa entonces primero fue el 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 embarazo después la lactancia después a y ya pasaron tres años y que no hice deporte y después me viene la lesión y y ya no el tenis es un deporte que se juega por lo menos con una persona más entonces estar probando si es que puedo o no puedo al final dije no no puedo y si voy voy un rato a un frontón a pegarle un rato a la pelota porque ahí no molesto a nadie por eso el tema del arte para mí fue tan importante porque ese tiempo lo ocupo en las manos porque que que voy a hacer si no estar tomando el piano buena idea voy a aprender a tocar piano también oye oye pero te lo pregunto porque muchas personas que de repente no pueden seguir haciendo un deporte o no pueden seguir haciendo algo que hicieron durante muchos años y se quedan ahí se quedan en el dolor eh como que se empiezan a decaer se desmotivan entonces es como una una buena terapia trabajar esto por eso insisto en lo de los talleres porque así como tú comenzaste a veces uno dice qué es lo que hago ahora no tengo que no se cree cómo seguir adelante o se queda estancado y cae en depresión es interesante ver y mostrar lo que tú estás haciendo claro claro no es importante eh darle un sentido a esas personas que que están en un momento difícil eh que tuvieron que dejar algo de lado o alguien de lado eh hay un tiempo y una emoción que que llenar y eso lo puedes hacer a través de una actividad como puede ser el arte el arte el diseño puedes decorar tu casa por qué no con estas técnicas del vidrio puedes decorar tu casa puedes hacer eh todo si lo puedes hacer todo es voluntad es querer hacerlo y y tener la disposición de pasarlo bien un rato también porque hay gente que cuando cae en depresión en el fondo no lo quieres pasar bien como no lo quieres pasar bien la recomendación primera ante una depresión es consultar médico y y además una actividad que te suba el ánimo que te tenga ahí arriba sí soy capaz sí sí puedo eso es lo que yo quisiera transmitirle a las personas es que la capacidad de poder uno lo tiene todos lo tenemos la voluntad el deseo sí qué importante esa palabra la voluntad y trabajarla y y y echar ese motor ese motorcito a funcionar a andar ¿verdad? eh eh pero cómo cómo te sientes eh te pregunté todo o faltó algo que me quieras contar y que no te había preguntado eh no eh fue una entrevista súper completa lo pasé súper bien por lo demás pude hablar harto que que rico eh estoy viendo tu chal de atrás que lo encontré precioso de esa dana xl eh eh es de vellón de vellón de oveja pues sí es vellón sí claro esto lo hizo mi amiga que es KIO que que es la Katy que le mando un besito también así que sí lo hizo ella y sabes que me encanta súper abrigadito también haces esto no no ah ya te la voy a presentar entonces para que la sigas en KIO creaciones así que sí porque tiene cosas muy 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 bonitas también y y súper ella trabaja mucho la manualidad es muy artista así que bueno al final todos tenemos que unir o hilar cadena para verdad para y para poder concretar y hacer cosas con conjuntos se llega mucho más rápido hay un yo que siempre yo digo eh un refrán chino si quieres eh si quieres a eh llegar rápido ve solo si quieres llegar lejos ve acompañado claro claro y con eso con eso con eso nos vamos a a tener que despedir prontito eh cuéntame algo que más que más querés contar o que faltó que te preguntara no eh síganme en la página de instagram artero punto cl eh tengo el facebook el artero eh artero vero artero vero creo que no lo ocupo mucho el facebook el instagram siempre como que es más más fácil de ver eh así que a llenarnos de amigos y compartir el el arte y y publicar publicar las cosas que todos hacen si todos al final hacemos algo aunque sea un dibujo simple a veces no es tan simple y y tiene un trasfondo así que a compartir todo lo que se lo que sea el arte y agradecer por supuesto esta entrevista jime este tiempo que ocupaste en mí y en artero y y y seguir comunicadas pues siempre y no yo feliz agradecida de 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 tu de tu buena onda de querer compartir todo de ser tan abierta de ser tan dulce siempre y y por y por la entrega desde el amor incondicional que eso se se valora mucho benito te 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 voy a dejar por ahora porque te voy a seguir invitando al programa cada vez que quieras o que cuando tengas que contar algo eh nos avisa es siempre bienvenida y a todos a escribirnos a administración arroba el centro punto cl si quieren contar eh una historia si quieren contar un testimonio o si quieren invitar a alguien también a participar del programa a través de su profesión eh a través de no sé quizá hasta se me ocurre ahora que me encantaría alguien que lea el tarot porque no me encanta eso eh que también es arte y bueno todas las cosas que hacemos con amor se transforman en arte así que todos invitados a participar en este programa de corazón a corazón todos los días jueves de 17 a las 17 horas por el canal el centro pero te despido te mando un abrazo gigante un un apretón un apretón sí besito chau chau bien amigas y amigos se hizo cortito aprendimos algo más de del arte conocimos una persona que es maravillosa que es Ladrito Montoya eh eh y como ella ha ido completando estos sueños a veces nosotros nos detenemos eh por alguno alguna razón u otra y no 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 cumplimos nuestro nuestro objetivo nuestras metas nuestros sueños bien entonces los dejo y los dejo invitados a escribirnos a administración arroba el centro punto CL y que me sigan en mis en mis redes en la jime cáceres y también en chick coach por instagram un abrazo a todos y nos estamos viendo hay por facebook también besos chau chau